Hola amigos, hoy traigo un vídeo que es un poco off topic sobre la temática que tratamos en este canal. Va de un problema que ha surgido a la hora de hacer un deliz a la CPU de mi ordenador, en el que una y otra vez seguían subiendo las temperaturas. Para ello os pongo en antecedentes. Tengo un ordenador que se me está quedando anticuado, no porque no tenga la capacidad de manejar con soltura los programas que empleo habitualmente, como por ejemplo el editor con el que hago los vídeos que veis, sino porque en el mercado hay máquinas muy superiores. El problema es que a día de hoy, octubre de 2023, el mercado informático está muy muy subido de precio, muy por encima de lo que debería de ser normal. Por lo que decidí únicamente actualizar el procesador de mi PC, que actualmente es un Intel i5-3700K con overclocking hasta los 4200 MHz. El problema es que mi placa base no soporta una CPU superior a un i7-3700. Para ir a uno superior tendría que cambiar todo, placa base, memoria RAM, disipadores y seguramente fuente de alimentación, así que para no gastar mucho dinero me arriesgué a comprar en China el procesador mencionado, un i7-3700K. Lo cierto es que he tenido suerte y la CPU llegó en buenas condiciones, funcionando correctamente y realizando nuevamente overclocking con frecuencias a 4200 MHz, notando una mejora en su rendimiento tras hacerle pruebas con el Cinebench R23. Una mejora más o menos de un 30% que recuerde ahora. El problema han sido las temperaturas. Con mi i5 y overclock yo tenía una temperatura máxima de 60 grados, mientras que con el i7 la cosa pasaba a unos 80 u 85 grados. Más tarde podría leer en algunos artículos que dicha temperatura sería algo normal para esta CPU, pero lo cierto es que yo me asusté y no lo vi normal, por lo que tras leer otro tipo de artículos me enteré de que algunos modelos de Intel, el fabricante había rebajado la calidad de la pasta térmica que empleaba entre el IHS y el DIE y que provocaba aumento de la temperatura. Más aún, según iban pasando los años y dicha pasta perdía poco a poco su principal característica como es la de transmitir el calor. Rápidamente explicaré para los que no lo sepan lo que es hacer un DELIF. Básicamente es desmontar el IHS, que es esta chapa metálica que cubre toda la CPU, suele ser de cobre chapado en níquel, para continuación renovar la pasta térmica que hay debajo y que toca el DIE, que es el verdadero cerebro de la CPU y lo que realmente se calienta. Y bueno, volver a montar todo. Decir que la chapa disipadora está unida a la placa de la CPU por medio de algún tipo de silicona adhesiva y que hay que cortar para desmontar todo. Bueno, pues yo sin tener ni punitera idea de estas cosas, me puse manos a la obra para quitar el IHS. Entre los distintos métodos que hay para ello, me pareció más seguro el de abrirlo con este artilugio que venden por internet. Pero como yo soy pobre, decidí hacerlo yo mismo con la impresora 3D. Encontré el diseño de esta herramienta en la web, la descargué y directamente a la impresora. Tenía dudas sobre si la resistencia de este material que empleo con la impresora, que es PLA, aguantaría la presión que hay que hacer lateralmente para desplazar y despegar la chapa pegada con silicona. Resultó que sí, aguanta bien y además os diré que la he empleado varias veces y sigue en buen estado. Como veréis en imagen, se abre la tapa sin mucho problema, más miedo que otra cosa. Lo cierto es que arriesgas, el peligro de estropear algo siempre está presente. La presión es grandísima, el girado del tornillo no se puede hacer a mano. Es necesario apretar con una llave y hacer mucha fuerza. Ahora seguro que os dais cuenta de cómo está todo montado. Una imagen vale más que mil palabras. Se ve claramente la pasta aplicada por el fabricante y que se encuentra totalmente endurecida. No sé si nueva tendría que estar así, pero actualmente está seca al 100%. Procedo a retirarla. Me valgo de la herramienta que estáis viendo. Sale con relativa facilidad. La limpio lo máximo posible con alcohol isopropílico y dejo el DIE a espejo. Continúo limpiando los restos de silicona adhesiva que el fabricante ha aplicado para pegar el IHS. Esto sí que ha costado retirarlo. Empleo de todo un poco, pero con lo que mejor ha ido es raspando con esta tarjeta de crédito. Lo cierto es que recomiendan emplearla en casi todos los manuales. Pues nada, ahora toca hablar sobre la pasta. Resulta que todos los manuales que he leído comentan de usar pasta térmica metálica. Parece ser que es la que mejor resultado da en la actualidad. Es decir, la que mejor disipa el calor. La que más se comenta es la de Thermal Grizzly. Pero, ¿nos estamos volviendo locos o qué? Esta pasta es de un solo gramo y cuesta 27 euros. Da para una única aplicación y aún encima es conductora de la electricidad. Como te toque componentes puede causar un corto. El caso es que yo he descartado este producto y me he ido a lo que tengo por casa. Que es esta Arctic MX4. La he aplicado generosamente sin miedo a que se desparrame puesto que no hay componentes electrónicos que se puedan ver perjudicados. Además, esta pasta no es conductora por lo que me da más garantías. Bien, ahora toca hablar de pasta adhesiva. La que une el IHS con la placa de la CPU. En manual he leído un poco de todo. Unos emplean silicona normal. Otros adhesivos de distinta naturaleza como los poliuretanos, etc. Incluso gente que no pone ningún tipo de adhesivo. Yo, como siempre voy a lo barato, he empleado un componente que ya tenía por casa. Uno que llaman híbrido. Algo que está entre la silicona y el poliuretano. Sé que tiene buena adherencia y gran elasticidad. Además, no le he echado un cordón continuo por todo su perímetro, sino por puntos. No sé si la adherencia será muy grande y si tengo que volver a quitarlo todo, tengo miedo de que sea imposible sin romper nada. En todo caso, siempre hay que dejar un pequeño punto sin adhesivo para que pueda entrar y salir aire del interior de la CPU. Pues nada, que he montado todo nuevamente en el PC y tras realizar las primeras pruebas de estrés y temperatura, me quedé súper contento. Había conseguido bajarla de unos 85 grados hasta los 70 más o menos. El problema apareció a los 4 o 5 días. Como monitorizo continuamente las temperaturas en la barra de tareas de Windows, he ido viendo como poco a poco, día a día, las temperaturas volvían a subir hasta llegar nuevamente a esos 85 grados. Me pregunté qué estaba pasando ahí dentro, qué había fallado. Así que nuevamente no me quedó más remedio que volver a desmontar todo y volver a empezar. Cuando abrí la CPU no vi nada raro, más que tal vez la pasta térmica había desaparecido en algunas partes del centro del DIE. No le di importancia y volví a montar todo con más cuidado. Volví a echar el adhesivo, esta vez haciendo un cordón por todo su perímetro, pero volvió a ocurrir lo mismo. Al principio todo funciona correctamente, temperatura baja, pero después de unos días, poco a poco, la temperatura vuelve a subir y se sitúa en el rango de los 85 grados en las pruebas de estrés. Buscando por internet no encontré nada ni a nadie que le ocurriese algo parecido. No encontraba la solución, hasta que en un foro de Argentina un usuario hacía una consulta porque le estaba ocurriendo exactamente lo mismo que a mí al 100%. El caso es que nadie le daba con la solución hasta que en el último comentario de dicho foro salió uno que decía padecer la misma dolencia y daba la posible solución. Voy a intentar contároslo o explicarlo de una forma un poco gráfica gracias al sistema CAD que tenemos aquí avanzado en el canal. Voy a hacer zoom sobre esto mejor. Bueno, bien, vamos a ver, imaginaros que esto que tengo yo aquí dibujado es el procesador visto así de perfil. No visto así, sino de perfil. Yo creo que se entiende, ¿verdad? Visto el perfil, pues aquí lo tenemos. Se compone del DIE, que sería esta pieza que tenemos por aquí, la chapita esta que lo que hace es como difusor de calor. Tenemos el DIE, esta zona de aquí, pintada de azul, que es la que verdaderamente se calienta y esta es la chapa que será de fibra o alguna resina en la que se sustenta todo, ¿no? Bien, pues nosotros echamos la pasta térmica por aquí. Toda esta zona por aquí, que queda comprendida entre el DIE y el IHS, pues por aquí queda la pasta térmica. Pero cuando nosotros apoyamos el IHS contra el DIE y este llega ya a tocar aquí, realmente el fabricante ha dejado un pequeño espacio, que pueden ser unas milésimas de milímetro, precisamente para que sea ocupado por el sellante, por el adhesivo, para que quede pegado, ¿no? Muy bien, pues si este sellante que nosotros utilizamos es demasiado elástico, cuando aquí encima pongamos el disipador de aluminio con el ventilador y lo atornillemos, todo eso va a ejercer una presión de bastantes kilos, seguramente, sobre el DIE. ¿Y qué? ¿Y qué va a ocurrir? Que la pasta térmica que hemos colocado por aquí se va a espachurrar, más cuando coja temperatura y sufra un pequeño efecto de licuación, ¿no? Se va a espachurrar y se va a expandir y a salirse por aquí. Y se va a salir. Y entonces aquí vamos a tener poca transmisión de calor. La solución que da esta persona que salía en el foro de Argentina es que cuando coloquemos el IHS, vamos a echar la pasta térmica y vamos a echar el adhesivo. Normalmente lo que hacemos es apretar y aplicar presión mientras se pega el adhesivo para que quede bien pegado. Pues no, ese es el error. Hay que echar el adhesivo, todo por el perímetro del IHS y nada más que hacer una pequeña presión con el dedo suave y dejar que se seque. Una vez que se seque, después cuando coloquemos el ventilador y apretemos los tornillos, ya va a ocurrir aquí una presión, pero no será siempre tanta como la del principio. Por lo tanto, esta pasta térmica no se va a espachurrar tanto, no va a salirse de su posición. Espero haberme explicado. Bien, yo a eso he sumado que he cambiado la pasta térmica. He pasado de echar esta que tengo aquí al lado, la MX4, que es bastante, vamos a decirlo así, líquida, es bastante fluida. Sigue siendo una pasta, pero es más fluida. Y he pasado a echar la MX6. Que es una pasta térmica mucho más densa. Y entonces he creído en un principio que no iba a escurrirse con tanta facilidad. Si iba a adherir más a esta zona, iba a soportar mejor las temperaturas y no iba a sufrir, digámoslo así, ese efecto de licuación y a salirse de su posición. ¡Llega! ¡Llega! El resultado fue rotundo. Una vez montado todo y funcionando, después de unos tres meses, el problema no ha vuelto a surgir, manteniendo las temperaturas en unos 72 grados más o menos. Si vale la pena hacer un deliz, yo diría que en muchos casos con problemas de temperatura, sí, sí vale la pena. En mi caso no, por haberme dado mucho trabajo y porque además, al final he actualizado completamente mi ordenador pasando a un i7-12700K, con unas prestaciones completamente superiores. Con este vídeo he pretendido poder ayudar a las pocas personas que puedan tener este mismo problema y que no den con la solución. No todo el mundo puede emplear pasta térmica metálica, una por su precio y otra por no tenerla disponible en su país. Amigos, solo me queda pediros que si me creéis merecedor de ello, os suscribáis al canal, activéis todas las campanitas y pulséis el like. Espero veros en el próximo vídeo y mientras tanto podéis ir en paz. Un saludo, muchas gracias. Un saludo, muchas gracias.